¿Cómo hacer flexiones con una mano? Para las personas que ya las flexiones de brazo no son un reto, realizarlas con una sola mano es una opción para intensificar el ejercicio. Para empezar, haremos un calentamiento previo. Hay que tener en cuenta que para hacer las flexiones a un brazo, ya no contaremos con el mismo apoyo, que si lo hacemos con dos. Así que hay que abrir las piernas para que haya un equilibrio. Bien, buscaremos una superficie un poco alta, o un balón, para apoyar una de nuestras manos, para simular el movimiento. Poco a poco iremos adquiriendo más fuerza, y entonces vamos cambiando la posición de la mano de apoyo. También, podemos ir cambiando la posición de la mano con la que haremos la flexión, como te sea más cómodo. Te recomiendo que siempre la practiques con ambas manos, para evitar una descompensación en nuestro cuerpo. Para hacer las flexiones de brazo, a una mano, se necesita fuerza, equilibrio y confianza, y con constancia lo lograrás. No olvides suscribirte y darle a me gusta.